Aquí empezamos amigos, la noche del sábado se registró un ataque a la unidad de flagrancia de la Fiscalía aquí en Quito. Una adolescente resultó herida, les tenemos los detalles de este hecho. Tres personas en motocicleta realizaron disparos contra la unidad de flagrancia de la Fiscalía General del Estado en Quito este sábado. Además, lanzaron un artefacto explosivo. A las ocho y cuarto la Policía Nacional recibió justamente la alerta de activación de armas de fuego a las afueras de la Fiscalía. Producto de esta balacera, una menor de 14 años resultó herida. Fue un impacto de herida de bala en la actividad del Partido del Derecho, está siendo atendido en la ambulancia, aparentemente es un roce, inmediatamente va a ser dado adelante. Una vez suscitados estos hechos, la noche de este sábado la Policía Nacional acordonó el lugar. Cerraron las principales vías aledañas y evacuaron a las personas que para ese momento se encontraban aquí en el edificio. Y así es como luce el panorama este domingo con tranquilidad. Sin embargo, la Policía Nacional y la Fiscalía han dicho que harán todo lo posible para dar con los responsables de este hecho. Pues hasta el momento se desconoce a los involucrados. Están haciendo las pericias técnicas a través de las cámaras para poder determinar la identidad de estas personas que se movilizaban justamente a la motocicleta. Sobre la granada abandonada en el lugar, la misma fue detonada de forma controlada por miembros del equipo antiexplosivos del Grupo de Intervención y Rescate. Los delincuentes botaron una granada tipo piña a las afueras que no se activó. Es así que el Grupo de Intervención y Rescate de este momento, a través de técnicas y procedimientos, logró desactivar con una contracarga. Al respecto, el Consejo de la Judicatura condenó el atentado que afirman. Pretende vulnerar la independencia judicial y hacen un llamado a las autoridades a investigar este hecho de manera exhaustiva y efectiva. La violencia tampoco da tregua en Durán. Tres hechos violentos registrados la noche del viernes 14 de julio dejan como saldo tres muertos y cuatro heridos en el cantón. Entre las víctimas se reporta una menor de 13 años. Fue una noche violenta en Durán. El primer suceso ocurrió pasado de las 7 de la noche en la cooperativa 28 de agosto. Los criminales llegaron en una motocicleta y dispararon contra un ciudadano que conducía una trisimoto. Producto de esto resultó un hombre herido de bala. El segundo hecho violento ocurrió en la cooperativa 5 de junio. Aquí cuatro personas fueron heridas entre ellas como víctima colateral. Una menor de 13 años. En el cruce del fuego pues la hiere y se encuentra herida estable. Ya sus papás están hechos cargos de la menor y está fuera de peligro podríamos decir. Esto mientras que uno de los afectados horas después falleció. La tercera balacera se registró una hora después y a cuatro cuadras del segundo acontecimiento. Aquí también hubo otra muerte violenta. En sí son bandas que se están dando. Estamos prácticamente abandonados. En esta misma zona del cantón este jueves 13 de julio una periodista de un medio radial fue asaltada y herida en su muslo derecho. Le dice el que está en la moto, oye dice no me quiere dar, pero yo estaba bajando la del brazo y cuando él dice pégale un tiro, pégale un tiro. El chico me apunta la cabeza, porque ya no me estaba apuntando acá sino la cabeza. Pero yo al ver que me apuntó la cabeza yo lo único que hice fue cogerle el brazo y bajarle. Oradores indican que viven en constante zozobra debido al aumento de los actos violentos que ponen en peligro a los residentes. Un policía fue secuestrado y luego asesinado en Saruma, provincia del Oro. El crimen ocurrió luego de que el gendarme atendiera una llamada de auxilio. Las cámaras de seguridad captaron los minutos antes del secuestro. En el video se observa cuando al menos cuatro hombres ingresan con armas y apuntan a los trabajadores de esta planta de procesamiento de oro. Los delincuentes someten a los empleados y se llevan el material aurífico. Es en ese lapso que llega el policía Marco Ramírez, quien minutos antes había sido alertado del robo y acudió para atender la emergencia. Posterior al hecho, el cuerpo del uniformado apareció sin vida en las aguas del río Amarillo a la altura del sector El Pache, en el cantón Saruma. Se pudo, con nuestros elementos de canastilla y camilla, retirarlo y ponerlo en un lugar más seguro porque en el río había la tentativa de que él siga siendo llevado por la corriente. El suboficial de la Policía Nacional, Marco Antonio Ramírez Gallardo, tenía 56 años y más de 30 años en la institución. Tras el suceso, las autoridades del distrito Piñas desplegaron un operativo para encontrar a los responsables del secuestro y asesinato del suboficial Ramírez. La policía, a través de su cuenta de Twitter, lamentó el hecho y aseguró que agentes especializados investigan el caso. Hace dos semanas, otro policía fue también asesinado. Ocurrió en Quevedo, provincia de Los Ríos. Se dictó prisión preventiva a los dos presuntos implicados en el asesinato de Rubén Terres y otras tres personas registradas el pasado 31 de marzo en Punta Blanca. Los posibles autores materiales fueron trasladados a la penitenciaría del litoral. José Zeta y Alex M. fueron detenidos el 13 de julio en un allanamiento en Flor de Bastión, al norte de Guayaquil, bajo el perfil de presuntos asesinos de cuatro personas en Punta Blanca. El pasado 31 de marzo. Entre ellos, Rubén Terres, quien estaba siendo investigado por posibles nexos con la mafia albanesa. Se dio inicio a la fórmula, a la intrusión fiscal, una relación de 90 días, dentro de la cual se dictó la prisión preventiva. En la unidad judicial multicompetente penal de la provincia de Santa Elena, se realizó la audiencia de formulación de cargos a los dos presuntos autores materiales de este hecho. Con resguardo de aproximadamente 30 servidores policiales de distintas unidades, se custodió la institución. La Fiscalía General del Estado, vía Twitter, dio a conocer que se formuló cargos contra estos ciudadanos, con base en 25 elementos de convicción que hacen presumir su participación en el múltiple crimen. Los ciudadanos extranjeros en situación irregular ya pueden solicitar la visa de residencia temporal de excepción. El proceso lo podrán realizar hasta el próximo 15 de agosto. Ella es María, es dominicana y lleva tres meses viviendo en Ecuador. Trabaja como flyer en un centro de diversión nocturno en el norte de la capital y actualmente está en el país como ciudadana irregular. Es así que no nos reconocen el trabajo de nosotros y no nos pagan como debe ser. Ella, al igual que decenas de ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular, ahora podrán tramitar solicitudes de la visa de residencia temporal de excepción. Algo con lo que está contenta, afirma. Bueno, me parece una gran idea eso porque así uno puede conseguir un trabajo mejor y pues estar legal aquí en el país. Y es que este es un proceso que inició en días pasados para ciudadanos extranjeros, siempre y cuando no sean venezolanos y que hayan ingresado al país por puntos oficiales. Hasta el 16 de septiembre del 2022, pues el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que este trámite es parte de la segunda etapa del proceso de regularización extraordinaria. La primera estuvo dirigida a ciudadanos venezolanos. A lo largo de este reportaje pudimos conversar también con ciudadanos de esta nacionalidad, quienes afirman que ya realizaron los trámites, sin embargo, están a la espera. Es complicado porque a veces la página está muy pesada, no carga algo para poder insertar los documentos a la página. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, los extranjeros que quieran regularizar su situación en esa etapa deben haber realizado el registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior. Ya posterior, los requisitos para solicitar la VIRTE son los siguientes. Ingresar al sitio web y llenar los datos específicos. Presentar los documentos de identidad. También el certificado que acredite no tener antecedentes judiciales, penales o policiales en el país de origen. El certificado de no registrar antecedentes penales en Ecuador. Y para niños, niñas y adolescentes, además, se deberá presentar la partida de nacimiento. La visa de residencia temporal de excepción será de manera gratuita. Sin embargo, el solicitante deberá pagar 50 dólares por concepto de formulario y 10 por orden de la cédula. Recuerde que la entidad ha aclarado que este trámite de solicitudes se lo podrá realizar hasta el próximo 15 de agosto. Un siniestro de tránsito dejó cuatro muertos y un herido en Río Bamba, provincia de Chimborazo. Presuntamente, uno de los conductores habría estado bajo los defectos del alcohol. Una adulta mayor, una pareja de esposos y su hija de año dos meses fallecieron luego que su automóvil y un todoterreno se impactaran de manera frontal. En las cercanías de la curva de San Andrés, en el Cantón Guano, provincia de Chimborazo. A la pareja de adelante, preguntamos si estaban vivos y decían que no, que ya habían fallecido. Entonces, ya la de atrás había estado la señora que está muerta acá en la ambulancia. Tenemos conocimiento, ellos se transportaban desde la ciudad de Río Bamba hasta el sector de la Josefina. Han tenido una actividad familiar y es que ocurre este lamentable accidente. El conductor del otro vehículo fue aprendido y se habría negado a realizar la prueba de alcoholemia. El carro, el rojo, tenía el olor a licor, a cerveza. Aseguran que existió una tardía atención a la emergencia. No vino la ambulancia breve, se demoraron y nosotros queríamos. Una señora quiso incluso llevar a la bebé a una ambulancia, los policías no quisieron. Entonces, la bebé estaba ahí en el piso, como digo, con cartones y un golpe bien fuerte en la cabeza. Se requirió equipo especial para poder extraer uno de los cuerpos. El conductor, a primera vista se observa que está entre los fierros torcidos en las piernas, porque el volante igual está aplastando su pecho y todo eso. Entonces, de ley vamos a ocupar, ya tenemos instalado todo para ocupar el equipo de electricación para sacar al chofer. Un joven de 12 años y medio, que también se movilizaba en el automóvil plomo, fue trasladado hasta una casa de salud, siendo el único sobreviviente del siniestro de tránsito. La Corte Nacional de Justicia realizó el lanzamiento de un manual que permitirá afrontar las causas judiciales con una perspectiva de género. El documento será puesto en conocimiento de las autoridades para que se lo difunda. Con esta serie de firmas, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia se comprometió a adoptar y difundir el manual de perspectiva de género en todo el sistema de justicia del país. El documento se dio a conocer en el Palacio de la Cirqueciana en medio de una sesión simbólica. Está compuesto de cinco partes, entre las cuales aborda los conceptos básicos, el rol de los jueces en el proceso judicial, buenas prácticas en las diligencias judiciales, recomendaciones para la redacción de sentencias y una herramienta de parametrización de la aplicación de este manual. Refleja cómo los estereotipos de género en la toma de decisiones y en el contexto de un proceso judicial influyen y pueden marcar la diferencia entre una sentencia justa o una sentencia injusta. Preguntas como, ¿qué hizo para que ocurriera la violencia? ¿Cuánto había bebido? ¿Qué estaba puesta? ¿Por qué no gritó? Y muchas otras preguntas y comentarios como estos nos evidenciaron la necesidad de que el sistema de justicia debe seguir trabajando. A partir de ahora, el manual será puesto en conocimiento de las principales autoridades que articulan el sistema de justicia para su difusión y aplicación. De acuerdo al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Zagisela, esta herramienta permitirá trabajar en un problema de modelo patriarcal del que no es ajena la justicia. Modelo que produce comportamientos de poca sensibilidad y responsabilidad con los derechos de las mujeres. Queremos presentar instrumentos que coadyuven a que podamos ir provocando cambios culturales y sociales. El documento forma parte del compromiso que adoptó la Corte Nacional de Justicia el pasado 25 de noviembre de 2022 para constituir a este alto tribunal en un espacio libre de violencia contra la mujer y efectuar acciones para impulsar al trato equitativo e igualitario. Continuamos con más noticias. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, alertó sobre la utilización de la imagen de menores de edad en las campañas políticas de varios candidatos, en tanto que el organismo electoral acreditó a 242 observadores nacionales para las elecciones anticipadas 2023. Son por publicidades como estas, o estas de acá, que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, hizo un llamado de atención, enfatizando que varios candidatos estarían utilizando la imagen y la participación de menores de edad en espectáculos de proselitismo político. Esto pese a que el Código de la Niñez y Adolescencia lo prohíbe. Esto no es un tema que nosotros lamentablemente podemos controlar, pero sí podemos expresar lo que acabo de decir, es impropio, irregular e improcedente. Y es que de acuerdo con el artículo 52, número 2 del Código, se prohíbe la utilización de niños y niñas o adolescentes en programas o espectáculos de proselitismo político o religioso. Las declaraciones del vicepresidente del organismo electoral se dieron en el marco de la última sesión del Pleno del CNE, donde además se aprobó la participación de 242 observadores electorales nacionales que fueron acreditados por el organismo. Para ser más específicos, se acreditó a 174 personas naturales nacionales, a una persona jurídica nacional con 65 delegados, y a tres personas naturales extranjeras domiciliadas en Ecuador, quienes cumplieron con los requisitos de la normativa electoral. Eso además que el Pleno aprobó la acreditación de la veeduría ciudadana para vigilar, controlar y fiscalizar la administración y gestión del CNN a consulta popular sobre la minería metálica en Amán, Comunidad del Chocó Andino. A esto se suma que el Consejo Nacional Electoral presentó el nuevo corte en el avance de la impresión de las papeletas y hasta hoy, 14 de las 24 provincias disponen del total de la impresión de papeletas para la dignidad de asambleístas provinciales, mientras que la papeleta de binomio presidencial alcanza el 24%. La Delegación Provincial Electoral del Guayas confirma la candidatura de 215 asambleístas provinciales. Asimismo, señala que se continúa con el proceso de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto. Una vez concluido el proceso de aprobación y objeción de las candidaturas a asambleístas, la Junta Provincial Electoral del Guayas señala que ahora se avanza en el proceso de impresión de papeletas de estas dignidades, que alcanza un 32%. Lo cual, todas las candidaturas que se presentaron respecto de los 215 candidatos que conformarían la circunscripción territorial del Guayas se encuentran en firme y, por consiguiente, habilitados para participar en el proceso electoral. En cuanto a la capacitación de los miembros de las juntas receptoras del voto, la Delegación Provincial señala que al momento han capacitado 600 personas y esperan que hasta el 20 de agosto el número se incremente. Han sido debidamente notificados, se les ha hecho conocer de la obligación que tienen de participar en este proceso y hemos contado con la asistencia de todos y cada una de las personas. Actualmente, Guayas cuenta con 548 recintos electorales, 10 más que el proceso anterior. Se está notificando a través de los medios para que puedan conocer dónde les toca votar. Recordemos, además, que las personas pueden llamar al número telefónico del CNE para conocer exactamente sobre el lugar donde deben de votar. O también podrá consultar su lugar de votación visitando la página web del organismo, www.cne.gov.es La propuesta de reformas al sistema de pensiones del IES deberá pasar primero por reformas legislativas y constitucionales. Expertos analizan la situación. La propuesta de reformas al sistema de seguridad social que hizo la Comisión Gubernamental y que está en manos del presidente Guillermo Lazo hasta ahora es eso, una propuesta, pues tiene componentes que deben pasar unos por el Consejo Directivo del IES, para otros se deben hacer reformas a la Constitución y hay aquellos que necesitan una reforma legal. Para ello, la nueva Asamblea ya debe estar constituida. María de los Ángeles Rodríguez es representante de los empleadores ante el Consejo Directivo del IES y tiene una postura desde su vocalía al respecto. La ley establece que para que usted haga cambios en el sistema de pensiones, especialmente en lo que es contribuciones, años de contribución, edad de jubilación o cualquiera de los parámetros que conforman el sistema, usted tiene que basarse en estudios actuariales actualizados y aprobados por este tercero independiente. La propuesta de la Comisión no es vinculante, de tal manera que eso queda al arbitrio del presidente Lazo de decidir qué hace con esa propuesta de ley. La propuesta de reforma, según los integrantes de la Comisión, se elaboró basada en un estudio actuarial. Sin embargo, la experta en seguridad social Patricia Borja asegura que las cifras más actualizadas tienen corte diciembre de 2018. Esto quiere decir que si no contaron con información actualizada, la propuesta no se ajustaría a la realidad del seguro de pensiones. Hablaba que ahorita mismo la esperanza de vida de la población ecuatoriana ya ha aumentado, las personas viven más y todo eso, pero creo que hace falta muchos datos. Por ejemplo, los resultados del censo poblacional todavía no han sido presentados, entonces no se conoce, porque el último censo es del 2010, no se conoce cuál es la realidad demográfica en este mismo momento, pero igual sobre esto se requiere transparencia y sobre todo la relación con la materia laboral, con el empleo. Actualmente, el IES tiene 3.777.000 afiliados, por lo que la preocupación de sus directivos es la sostenibilidad en el tiempo. La vocal Rodríguez asegura que hay concordancias con las propuestas de la Comisión, sin embargo, dice que el documento debe ser aterrizado en un articulado en un proyecto de ley. Lo que ha presentado es unas propuestas, unas ideas, unos componentes nuevos para el sistema. Exactamente, pero eso hay que traducirlos y trasladarlos a una propuesta, un articulado, una propuesta de reforma de la Ley de Seguridad Social, y eso habría que presentarles si es que el presidente así lo decide, al Acorde Constitucional. Y sobre si estos cambios son aplicables o no, como la ampliación de los años para la jubilación, el incremento de 12 a 14 sueldos, incluidos el décimo para las aportaciones y los porcentajes de las pensiones jubilares, hay criterios divididos. Menos según el Código de Trabajo, no constituyen materia grabada para efecto del cálculo o de la determinación de los aportes al IES. Y podría haber una desnaturalización, un planteamiento de esta naturaleza podría desnaturalizar la misión o la función de estos dos sueldos adicionales que se pagan a los trabajadores. La propuesta de la Comisión aún está en manos del Ejecutivo. La inversión extranjera directa batió récord en Latinoamérica, el Caribe también. Según informa la Cepal, la inversión se incrementó en un 55% en la región. Sin embargo, en Ecuador la cifra se mantuvo bajo el 1%. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal reveló las cifras de inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe. En la región fueron sorprendentes, según cifras del último informe. Así, la inversión este 2022 fue de 224.579 millones, un 55,2% más que en 2021. Y este es el máximo valor, este 224.000 desde que se llevan registros, como dije al principio. Según la Cepal, los rubros que atrajeron mayor inversión fueron servicios, hidrocarburos y manufacturas. Esta dinámica, además, es congruente, según el informe, con la recuperación post-pandemia. Y esto muestra que en nuestra región la inversión extranjera directa tiene un peso relativo mayor en comparación con el promedio mundial. Si revisamos las cifras de inversión por países, encontramos que el país donde más inversión llegó fue Brasil, con un 40,7%, México 17,3%, Chile atrajo el 9,3%, Colombia el 7,5%, Argentina 6,9%, Perú 4,8%, Uruguay 4,2% y muy por debajo, este Ecuador con el 0,4%. En ese año, por ejemplo, la inversión que recibió Colombia fue 20 veces mayor que la que recibió el Ecuador, la que recibió Perú fue 11 veces o 12 veces mayor que la que recibió el Ecuador, y claramente la economía colombiana no es 20 veces mayor que la ecuatoriana, ni la peruana 11 o 12 veces mayor. Hay varias razones que explican la poca inversión en el país. Una de las principales es la institucionalidad, según José Hidalgo Payares. El Ecuador ha sido un país inestable políticamente desde hace años. En comparación con los vecinos, sobre todo, tiene, por ejemplo, menos acuerdos comerciales en vigor, y eso hace que los productos que se exportan desde el Ecuador tengan que pagar aranceles, constantes cambios normativos, sobre todo en materia tributaria. Entonces, ese tipo de factores institucionales hacen que el Ecuador, lamentablemente, sea, en el contexto regional, uno de los menores receptores de inversión extranjera directa. Así todo abona que la inversión en Ecuador sea mucho menor con respecto a otros países de la región. Este 2023 del sector automotriz también podría registrar un récord en ventas de vehículos, al igual que ocurrió en el 2011 y 2018. Tan solo este primer semestre del año se han vendido más de 69 mil vehículos. Un incremento del 10,6% se evidencia en la demanda de vehículos en Ecuador, que al cierre de este primer semestre alcanzó los 69 mil 947 unidades comercializadas, acercándose mucho a los años récord, como 2011 y 2018. Está cumpliendo una demanda insatisfecha que viene retrasada por la falta de stock que hubo en los años 2020, 2021. Entre los modelos más vendidos en este primer semestre se encuentra el Kia Soluto con 3.624 unidades, mientras que el modelo SUV más comercializado fue el G01 de Shanghai, con 1.800 unidades. El tercer lugar es para la D-Max de Cherrolet, con 4.000 unidades vendidas. La demanda de los vehículos híbridos y eléctricos también ha aumentado en al menos un 55%. Los usuarios señalan que la preferencia hacia estos vehículos, además de cuidar el ecosistema, es también para cuidar sus economías. Uno puede enchufar el carro a un medidor eléctrico que le cueste un valor menor, que el consumo de gasolina es interesante. Pero nos hemos preocupado principalmente en el consumidor, donde puede hacer su carga. Entonces tenemos una red propia de carga media. Esto mientras que los vehículos comerciales, como camiones, buses y vans, crecieron en un 10,2% impulsados por los segmentos de transporte de pasajeros, que tuvieron una fuerte recuperación en este 2023. Ecuador ingresó en el listado de los 10 peores países para trabajar según el Índice Global de Derechos 2023. Los expertos laborales no concuerdan con esta decisión, no obstante insisten que se debe crear un nuevo código de trabajo y no una reforma. Ecuador ha ingresado a la lista de los 10 peores países para trabajadores en el mundo. Según este artículo del Índice Global de Derechos 2023, Ecuador se encuentra en el puesto número 3. Este informe asegura que los países que constan en la lista excluyen a los trabajadores del derecho a afiliarse a un sindicato. También se les ha negado el acceso a la justicia y restringido la libertad de expresión. A esto se les suman los actos de violencia hacia los empleados y la vulneración al derecho de huelga, además de los asesinatos a sindicalistas. Una eliminación sistemática de sindicalistas o de trabajadores no ha existido en realidad, salvo hechos aislados que en todas partes del mundo se pueden dar. Tenemos que ver quién realiza la encuesta y cuál es la tendencia ideológica de aquello. Expertos no están de acuerdo en que Ecuador se ha catalogado como uno de los peores países para trabajar y es que aseguran que las leyes laborales son extremadamente paternalistas y asistenciales. Ecuador, si no me equivoco, es uno de tres o cuatro países en el mundo que hace participar a sus trabajadores en las utilidades. No existe país en el mundo que tenga jubilación patronal a más de la jubilación propia del organismo del Seguro Social. Ecuador ingresó por primera vez a la lista mencionada este 2023 junto a Guatemala, siendo así los dos únicos países de Latinoamérica en ser parte de este top 10. Entre tanto, los expertos laborales también se pronunciaron sobre la violencia policial contra los huelguistas, factor fundamental que ha causado que Ecuador sea parte del Índice Global de Derechos 2023. En el 2021, después de todos estos desafueros, la asamblea los amnistía. Para finalizar, los especialistas aseguran que lo que sí se debería hacer es la elaboración de un nuevo código de trabajo. La reforma no es necesaria, lo que se necesita es un nuevo código. Y es que el actual ya está obsoleto, aseguran. La eliminación de la visa Schengen es una prioridad en el viaje oficial del presidente de la República, Guillermo Lazo, quien inició su gira por España, Bélgica y Estados Unidos. Aquí un resumen de las actividades que ya ha realizado. Que Madrid ayudará al Ecuador para la prevención del fenómeno del niño es lo que afirmó el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo, quien cumple una agenda oficial en el continente europeo. Hay una apertura y un apoyo individual. Primero visitando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien nos ha ofrecido apoyo y ayuda para la prevención del fenómeno del niño. Además, Lazo explicó que ya ha hecho gestión para uno de los temas prioritarios que maneja en este viaje, la exención de la visa Schengen para ecuatorianos. Hemos mantenido reuniones con varios funcionarios del Parlamento Europeo para hacer gestiones conducentes a lograr la eliminación de la visa Schengen para los ecuatorianos. Mantendremos también reuniones en esa misma línea con otros parlamentarios europeos como Javier Zarzalejo. Este sábado, Lazo y su comitiva llegaron a Bruselas, donde será la tercera cumbre Unión Europea CELAC. Son dos días de una agenda intensa de trabajo, en donde el presidente Guillermo Lazo tendrá diferentes participaciones. Por ejemplo, a nivel de la presidenta del Parlamento Europeo, en la que el principal tema es seguir insistiendo en la exención de la visa Schengen. Además, en este encuentro planean firmar un memorando de entendimiento para profundizar la relación ecuatoriana con la Unión Europea. Es probablemente el acuerdo más importante luego del Tratado Libre de Comercio que firmó Ecuador años pasados. Este acuerdo abarca diferentes ejes y finalmente se va a cristalizar con la firma de este memorándum de entendimiento entre los ministros de Relaciones Exteriores, tanto el de la Unión Europea como el del Ecuador. Con estas acciones, las autoridades afirman se dará un paso importante que beneficiará al país en varios ámbitos, entre ellos el comercial. Desde horas con 34 minutos, revisemos más noticias. La campaña de vacunación en contra de la poliomielitis rubiola y Sare Ampeón, que impulsa al gobierno, extenderá su cobertura hasta el 31 de julio. Según el último monitoreo, el 86% de la población infantil ya fue inmunizada en contra de estas enfermedades. La campaña en un inicio terminaba el 9 de julio, pero el Ministerio de Salud Pública decidió ampliar la cobertura de la vacunación en contra de la poliomielitis rubiola y el Sare Ampeón hasta el 31 de julio de este año, esto con el fin de alcanzar al mayor número de niños entre 1 y 12 años. Según los datos del Ministerio de Salud, hasta el 11 de julio, 3.229.299 niños ya han sido vacunados contra estas enfermedades, es decir, el 86% de la población infantil del país. Nos encontramos en una segunda etapa en donde estamos visitando las casas de la comunidad, de la población, estamos puerta a puerta, estamos visitando en micro concentraciones. Y si usted tiene niños en casa y no ha accedido todavía a esta vacuna, puede acudir a las brigadas que se activan en centros comerciales, terminales terrestres, parques y lugares de concentración masiva. Esto, a más de los 1.978 centros de salud en todo el país, donde hay dosis disponibles. Queremos tratar de llegar a la meta del 88.87% a nivel país. Este centro de salud está en el sector Las Casas, en Quito, es uno de los puntos habilitados. Hasta aquí llegan madres de familia con sus pequeños en busca de la vacuna. El único requisito es portar el carnet de vacunación. Para mantenerla sana, que no tenga ninguna complicación más adelante, es importante que todos lo hagamos para que los niños estén sanos al 100%. Estamos vacunando a niños de 1 a 12 años. A más de los puntos fijos, brigadas en cada zona y subzona recorren los barrios del país y llevan las dosis a los domicilios más alejados. Le contamos que 14 universidades del Ecuador forman parte del ranking de los mejores institutos de educación superior de Latinoamérica. Este listado lo realizó la revista Times Higher Education, que año a año mide la excelencia de las universidades en la región. Enseñanza, investigación y perspectivas internacionales son algunos de los aspectos que fueron tomados en cuenta por la firma Times Higher Education, que dio a conocer este martes el listado de las mejores universidades de América Latina en el 2023, en el cual constan 14 universidades ecuatorianas, que compitieron con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Sao Paulo, que lideran el ranking. La Universidad de Especialidades Espíritu Santo a nivel local es la mejor ubicada, posesionándose en el puesto 54. En este sentido, el rector de esta academia, Joaquín Hernández, afirmó que este es el resultado de una evidente mejora en la calidad académica. Participar en este tipo de rankings, con toda la complejidad que implica, es un aporte para la internacionalización. La institución tiene al momento más de 50 proyectos de investigación en desarrollo, en áreas como salud, conservación, medio ambiente, economía, administración y educación, permitiéndole a su vez ubicarse como la número uno del Ecuador. Este triunfo de la UES debiera ser efectivamente visto con orgullo, no solo por nuestra comunidad, que por supuesto lo está, sino también por la ciudad, por la región, por el país. Esto nos llena de orgullo de que una universidad ecuatoriana esté en el primer sitial. La Universidad San Francisco de Quito es la segunda mejor clasificada, en tanto que en el tercer lugar se ubica la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Sofía López, secretaria de Aseguramiento de la Calidad del ESPOL, señala que se ha apostado por la investigación y la vinculación con la sociedad. Definitivamente, todas las investigaciones en las áreas de ciencias de la vida, la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Computación, todo lo que tiene que ver con la ingeniería mecánica, ciencias de la producción, educación agrícola también, y todas las unidades que contribuyen al quehacer Politécnico hacen sus aportes desde sus diferentes instancias. Definitivamente, este ranking es una clara medición de cómo va aumentando la calidad de la educación superior en el país, gracias al crecimiento sostenido de la investigación y viajes para colaboraciones internacionales, buscando así marcar el camino para la excelencia en las universidades ecuatorianas. En la parroquia de San Buenaventura se viven las fiestas en honor a su patrono en medio de música y colorido. Nos enlazamos con nuestro compañero Juan Pablo Toro para conocer de esta fiesta patrimonial. Compañeros en Estudios, buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos aquí en la parroquia de San Buenaventura, en el cantón La Tacunga. Aquí están viviendo sus fiestas. Por acá vemos ya abriendo este principal desfile el presidente del Consejo Parroquial de San Buenaventura. Don Danilo, buenos días. Buenas tardes ya, bienvenido. Coméntenos, la parroquia viviendo lo grande sus fiestas. Nuestra parroquia de San Buenaventura vive sus fiestas en honor a nuestro santo patrono, el doctor San Buenaventura, lleno de fe, tradición y cultura. San Buenaventura, con sus 13 varios, sus 5 personajes de la comparsa de la mamá negra, da la cordial bienvenida a propios y extraños a visitar nuestras festividades. Las calles se llenan de color, se llenan de alegría. ¿Cuántos están participando? Aquí hay alrededor de 70 bandas de música, 60 comparsas que vienen participando, como 30 changas en honor a nuestro santo patrono, el doctor San Buenaventura. ¡Viva San Buenaventura! ¡Viva mi patrono, doctor San Buenaventura! Las calles se han vestido de color, música y tradición. Miles de turistas han llegado acá para disfrutar de esta festividad. Además, para disfrutar de su gastronomía. En nuestro informe de la noche estaremos dándoles a conocer lo que fue el desarrollo de estas festividades, en donde la mamá negra va a recorrer las calles de San Buenaventura. Compañeros, volvemos con ustedes a Estudios con más información. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Muchas gracias. Que sigan festejando. Lionel Messi está causando furor y emoción entre muchos habitantes de Miami, quienes han logrado cumplir su sueño de encontrarse con el astro argentino para tomarse una foto y hasta darle un beso en la mejilla. Hasta ahora, el futbolista fue captado en un supermercado y también en un restaurante. La ciudad del sol respira mesimanía por los poros. En estos días, Leo Messi es el rostro de Miami. El ganador de siete balones de oro sorprendió a todos en este supermercado, empujando su carrito de compras junto a su esposa. Los clientes no perdieron tiempo para registrar el momento histórico con este genio del fútbol. Esta señora vibraba de emoción. Y en este restaurante de Miami Beach, Juan P. Fernández no podía creerse en orden privilegio. Estaba en mi casa y me pasaron el dato que Messi se encontraba acá en este restaurante, prima pasta, comiendo con la familia. Entonces, bueno, me vine volando, yo vivo acá en el barrio. Cuenta que su compatriota estaba en un área restringida. Y veo que dice ahí viene, ahí viene. Cuando me asomo a la puerta de atrás, veo que va saliendo. Lo saludó con un beso en la mejilla y la imagen se volvió viral. ¿Se alcanzó a decir algo, Messi? Sinceramente no me acuerdo. Nos miramos, lo abracé, miró la cámara, se puso para la foto, le di un beso. Él no se lo esperaba, mucho menos yo. Le impresionó la sencillez de su ídolo. Fueron dos segundos de, no sé, que cumplí un sueño. Toqué el silo con las manos. La verdad fue algo impresionante y que no me iba a olvidar nunca. La figura de Messi apareció en murales como este, pintado por el artista argentino Maximiliano Bagnasco. Y lo que me llena es el agradecimiento de la gente por pintarlos. Todo el tiempo recibo cariño cuando estoy pintándolos o no. Lo que más deseo hoy en día es que él pueda disfrutar. Lo vimos ayer en un supermercado. Que pueda tener una vida normal. Y que venga a ver tu mural. Y esa vida normal sería que venga a caminar por Wimwood y vea el mural.